He pensado mil veces, mil veces sigo pensando porque la mente es algo que si lo usas para ser creativo desarrolla el subconsciente de manera tal que puedas lograr lo que te propongas pero vivimos en un universo tan jodido que si nos dejamos llevar por cada acontecimiento negativo que se ve en cada difusión de un medio digital o tal vez de una prensa estúpida y amarillista nos detenemos en el tiempo y nos cruzamos en esa ansiedad, ese pánico esa depresión o esa pérdida que hace constancia precisamente porque lo negativo trae lo negativo pero no te detengas la vida es todavía un componente joven y cuando hablo de joven no hablo de edades hablo simplemente de cómo es que tú vas a pensar para desarrollar algo nuevo algo que sea potente y algo que sea elocuente algo que te llene de paz que haga que tu vida tenga el amplio y más retante desarrollo para cumplir tus sueños si eres músico, crea una buena canción si eres un artista, pinta una gran pieza si eres un artista, anímate y desarrollalo si eres un escritor, escribe lo mejor de ti si eres un poeta, declama la mejor poesía si eres un pintor de casa, pinta la casa con los mejores colores de la vida si te gusta la naturaleza, vete al monte y gózate de esa esencia si te gusta la playa, vívetela que es maravillosa y huele ese yodo que limpia y purifica el alma cuando respiras y respiras y respiras y luego sacas todo eso que no sirve y cada vez que respiras lo que respiras es pura y pura, 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 pura vida ese aire que verdaderamente tiene valor así que todavía estamos aquí en este espacio terrenal hoy sería un gran día para que escuche cada palabra que ha salido de mi subconsciente de manera de manera simple improvisada como me gusta hacer las cosas así que yo me aplico también el mensaje un abrazo gigante a toda mi gente linda a toda esa gente que quiero que no son muchos pero son los que verdaderamente importan si quieres compartir el mensaje compártelo si no simplemente escúchalo y ponlo en práctica lo quiero y eso de navidad y de efectividades eso es todo el tiempo lo importante es que todos los días celebres la vida y de gracia de Dios que nos da